Muy buenas tardes, noches para todos. Estamos en la sede de Ferro viendo el partido correspondiente a los octavos de final de Montreal en la octava categoría de circuito tenis. Gustavo Vega de espaldas a la cámara se enfrenta con Horacio Tarrap, cancha número 2 de la sede de Ferro para este partidazo correspondiente a los octavos de final del abierto de Montreal en la octava categoría de circuito tenis. Gustavo Vega y Horacio Tarrap se enfrentan por un lugar entre los 8 mejores del torneo. 6-2 el primer set para Vega, ahora está 1-0 arriba y va a sacar 0-15. Vemos el desarrollo del juego para los seguidores de circuito tenis. Gustavo Vega y Horacio Tarrap, cancha número 2 de la sede de Ferro correspondiente a Montreal en la octava categoría de octavos de final. Excelente, la derecha de Tarrap para agarrar a contrapiernas a Vega, sacará 0-30 a Gustavo Vega ahora. Primer saque largo por parte de Gustavo. El segundo también es largo, triple break point para Horacio Tarrap. Gustavo Vega tiene la ventaja 6-2, 1-0 en este segundo set. Es muy buena la pelota de Brasio, consigue el quiebre y se pone un iguales en este segundo set. Ahora con Suzake Tarraub buscará la ventaja en el marcador, veremos como se repone Gustavo del quiebre. Ahora si no la puede levantar, 0.15 sacar ahora. Gracias por ver el video. La pelota de Gustavo queda en la red, parece que Tarraub con el drive lastima. Gustavo en el primer set lo pudo controlar, ahora se le esta complicando un poco. Ahora si uno lo esta dejando venir a la red para definir a Gustavo, que lo hace muy bien. Esta saque de Tarraub con mucho efecto. Gustavo devuelve profundo con Slice. Ahora juega una pelota cortada al fondo. Horacio que busca acelerar lo hace con el drive. Se arma el peloteo de fondo. Buena pelota paralela por parte de Gustavo. La devolución de Horacio se va larga. 15.40 saca Horacio Tarraub. Gustavo vuelve buscando el quiebre. Con la devolución de drive. Acelera Horacio. Acelera Horacio. Gustavo llega con lo justo. Ahora pega con mucho top Horacio. La pelota de Horacio se va larga. Quiebre para Gustavo. Vea que se pone 2 a 1 arriba en este segundo set. Esto fue todo desde Ferro, lo informó Lucas Santoro para Circuito Tenis.